Amigos, Detona está aquí en un ranchazo de poca madre que tienes, Mauricio. Oye, te la bañaste con este rancho, pero te la bañaste de verdad. Es un rancho lleno de animales exóticos, como mejores que los que hay allá en la ciudad, ¿no? O sea, hay otro tipo de animales allá, ¿verdad? Todo tipo de exóticos, y no exóticos, pero animales también. Oye, estamos muy agradecidos en que hayas recibido Detona en esta ocasión, y más sabiendo que no eres muy afecto a compartir este lugar con medios de comunicación. Platícanos un poquito de esto para que la gente que nos está viendo tome en cuenta esta oportunidad que tenemos de estar en un lugar tan fregón como este. Te voy a preguntar un dato curioso. A ver. No hay ninguna negación en ningún lugar en el mundo donde haya más especies de animales salvajes sueltas que hay en el mundo. Sobre todo aquí. Bueno, aquí están de parte de los africanos, algunos asiáticos, algunos europeos, pero fundamentalmente africanos, pero... El rancho tiene ahorita como 70 especies, y si tú le checas por ahí, yo estoy muy orgulloso, no, no es de presumirlo, yo lo veo como una responsabilidad de crearlos, reproducirlos, cuidarlos, muchísimos, yo tengo como 15 especies en proceso de extinción. Entonces, pues eso es un tema de cuidado y de responsabilidad, ¿no? De otro rollo, entonces yo lo estoy haciendo con mucha seriedad, obviamente es un lugar que para mí es mi paraíso, no invito a nadie, pero eres muy bienvenido que estés aquí con nosotros ahora. Gracias Mauricio, gracias. Y la realidad es que yo no lo tengo para andarlo, como dicen, presumiendo, ni mucho menos, no, es algo que lo estoy haciendo con muchísimo cariño, y le estoy dedicando muchísimo tiempo, y más por ser lo que ando medio de flojón. Ajá, sí, aprovecha. Oye Mauricio, tú tenías 10 jirafas aquí. ¿Qué pasó? 11. Tenías 11 jirafas aquí. ¿Qué pasó con...? Pues hace tres semanas hubo una tormenta eléctrica y mi macho más hermoso, que era muy oscuro. Si ves este tipo de jirafas, que si veo en la cámara se van a apreciar bien, son muy reticulares, o sea, tienes muy marcado el blanco y la... y esta era casi negra, un ejemplar muy, muy diferenciado de una calidad de saber espectacular. Digo, de jirafas espectacular. Y me cayó una tormenta eléctrica hace como tres semanas y lo fulminó. Digo, una tristeza. De hecho, fíjate, pegó el animal tan fuerte, ese se vino de clavado, que se rompió la cabeza en el trancaso del suelo. Pero bueno, pues mira, de estas son cinco crías de él, y si las ves, pues sí están muy marcadas. Y entre el tiempo, unos añitos, pues se van a ir marcando con mi papá, espero. Y me quedó otro macho, no tan hermoso como el otro, pero bueno, por lo menos tengo ya cinco crías de macho. Oye, es difícil, es muy difícil que una jirafa se reproduzca en un ambiente como este, ¿sí? No, mira, sí es, y tienes cosas peculiares. Primero, el huisache es pariente de la acacia, que es lo que comen en África. Y el huisache es una acacia, por la familia. Entonces, pues se te cuenta que te comen en África, pero huisache no, les quite. Les quite, les gusta la bahía. Y son gestaciones muy largas, de casi un año y medio de una jirafa. Son larguísimas las gestaciones, son de los animales, de los elefantes, de todos. Los animales muy grandes que son gestaciones largas. La jirafa es una gestación muy larga. Y luego tienen fama de ser malas mamás, o sea, no cuidan a las crías. ¿Por qué? Sí, pero tienen mala fama en el mundo. Y hace, yo creo que menos de un año, también ya lo pusieron en el proceso de extinción, ya declaradas. Y se está bajando una barbaridad la población de jirafas en el mundo. Pero, de estas especies, sea reticulada o sea sudafricana, hay, si no es cierto, África, hay un puntito donde todavía hay. La que es muy común en África es la Masai, que tiene como la hoja de maple de Canadá. Es un poco de esa forma, es totalmente diferente a esta tirafa. Entonces, pues, se han dado reticulada bien. Y estas, fíjate, que fue muy famoso en su tiempo un recho de... que fue en Longoria, en Nuevo Laredo. En Chito Longoria. Chito Longoria, sí. Bueno, acabaron las cercas y los animales se les salieron de todo. Y estas las capturieron. Entonces, este... Y también para mí era importante porque, pues, hay lugares donde tienen jirafas que ya no saben cómo protegerlas, y esas escasas, y calefacción, y aire acondicionado. Entonces, pues, ustedes están aquí. Pues, vivieron ya, te puedo decir, 30 años en Nuevo Laredo. Están aquí matadas, sí, puede decirlo alguno. Oye, en esta visita que estamos haciendo, a la que amablemente nos invitaste, Mauricio, hemos tenido suerte de ver algunos animales, me platicabas que... Pues, sí, muy raro. Mira, te tocó ver ahorita más que cruzó también un hiala, que una prima mía, Brenda... Pues, platícame la anécdota de tu... No, pues, es que... Brenda Garzasada, mi hermana mía. Sí, sí. La hija de Armando. Sí, me dijo, oye, este... Mauricio, yo van cuatro veces que voy a África y quiero ver el hiala. Nunca me ha tocado uno. Pues, ahí está el rancho, ahí está el montón. No he montado, pero tengo una bozana. Y son también bastante difíciles de ver. Bueno, nos tocó verlo, pues, al camino, pero se viste nomás cruzó el camino y se montó. Se montó, sí. Entonces, es difícil verlos así, pero ese es un precioso animal. Te tocó ver el gran kudu, bueno, eran hembras y un machillo, que también es difícil verlos. Si son animales, junto con el sable, que también te tocó el robaño de sables, es muy difícil verlos. Ahorita que andan corriendo allá atrás de nosotros es el wildevis negro, que los salvó un ranchero en África de extinguir la especie. Y la realidad es que también quedan muy poquitos en el mundo. Yo, bueno, estos ya son casi 14. Y traté de conseguir algunos adicionales, ya no hay ninguna venta en Estados Unidos, que aún haya batallas en conseguir algunos. O sea, y de hecho, pues, ya tengo gente que me quiere comprar algunos. Yo, mientras no haya 30, 40, no voy a soltar ninguno. Ajá. Pero también este año ya tuve cuatro crías, que por el sitio, fíjate, este animal, que también es muy, muy difícil de que se te dé. Los dos primeros años, me acabo, jamás, las crías, una cosa purísima. Y luego otro año ya tuvieron una cría. Y ahorita ya tienen cuatro crías, o sea, como que ya se ha aclimatado. Entonces, eso es lo que nos ha pasado mucho en el rancho, de que algunas especies van más despacio que otras en su reproducción. Pero, por decirte, es un milagro tener cinco crías de jirafa en ningún lugar. Tienes cinco crías de jirafa de ningún zoológico ni nada. Es muy difícil que una jirafa se embarace. Y más que cuida la cría, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos tenido esa suerte. Entonces, yo les apoyo con alfalfa y con algunos alimentos nutricionales para complementarles su dieta. Pero estas, todo lo que ves aquí alrededor, son misachos. Entonces, andas, come y come misachos. Entonces, pues, la realidad es muy, muy contento de que se hayan dado y se hayan dado. Tú has invitado a mucha gente a que venga aquí a tu rancho y te han hecho reportajes. ¿Cómo has manejado tú eso? O sea, ¿qué patrones sigues tú con un momento determinado para permitir que hagamos una cosa como esta, Mauricio? Pues, este... No invitas a mucha gente a que venga a hacer lo que estamos diciendo. Más bien es un poco de aprecio y de conocimiento a la labor que, en caso tuyo, pues, sin duda has hecho en tu vida y en medios de comunicación. Gracias, Mauricio. Y el único otro que vino, que, por cierto, fue el video más visto en la historia que tienen del Grupo Reforma, vinieron... Esos son los únicos, sabes, ya que te he permitido. Ok. Mucha gente me ha pedido venir, pero la realidad no tengo el rancho en esa visión, ¿no? O sea, es un proyecto de conservación, es un proyecto de salvar especies, es un proyecto de reproducir animales raros. Y hay, pues, mucha gente involucrada, ¿no? Obvio que nos acompaña. Hay mucha gente que ha participado en este proyecto y nos han ayudado mucho para hacer ahora lo que es la mejor. Yo te veo en tu elemento aquí. ¿Qué te gusta más, esto o la política, Mauricio? Sí. Fíjate que, a mí, purosamente, muchos me dicen, oye, que la política... Yo, para empezar, ni político, me reconozco. Ok. O sea, yo tengo la... Pues, si quieres, el mal tino, como le quieras llamar. Pero mi imagen de los políticos es esa que te hice un rollo y te van a hacer otra cosa. Ok. Y quieren decirte lo que tú quieres escuchar. Y yo, desgraciadamente, en mi vida nunca he sido así. Yo te digo lo que voy a hacer. Y trato de consensarlo. Obviamente, nunca pones de acuerdo a todo el mundo. Pero este tío, este tratado de tener esa honestidad en que le falta. Es decir, bueno, pues si votan por mí, no tengas lo que voy a hacer. Pero yo no les voy a inventar nada nuevo. Ni, vaya, yo no soy de mañaneros para ponerme un término. A ver si me ocurrirá bastante. Yo creo que son proyectos que tienes que consolidar. Y en política siempre he sido así. Entonces, pues, no, yo ni político soy. Yo no me he hecho el rollo, ya, tratando de caerte bien. Y estoy tratando de chapulinear de una cosa para otra. Pues ahí es lo que he hecho. Lo he hecho con mucho cariño. Sobre todo en San Pedro. Que, bueno, ahí vivo y ahí dentro de mi familia. Y, pues, hombre, en la última administración lo llevamos al lugar más seguro de México, a los mejores servicios públicos, a la mejor calidad de vida, a la mejor calificación financiera, cero deuda. O sea, muchos primeros lugares a nivel nacional. ¿Y cómo está ahorita, Mauricio? Pues mira... ¿Cómo está San Pedro ahorita? Le faltan muchas cosas. ¿Sí? Porque yo te diría que sí le faltan muchas cosas. Ajá. Y mucha gente también cree que ha sido que esto se hace a las 10 de la mañana. Ajá. Por eso ahorita, bueno, pues qué bueno que Miguel está trabajando en el cableado subterráneo. Sí. Pero, pues, es un proyecto que yo estuve trabajando 10 años. ¿Tú empezaste con el cableado subterráneo? Pues ya te empezó desde Emilio Rangel, que estuvo en agua de drenaje. Sí. Él me consiguió como 100 millones federales. Angel Woodland. Sí. Y teníamos que sacar las tuberías de agua de drenaje de las marquetas. Entonces, pues, no podemos empezar el proyecto del cableado subterráneo mientras eso no se diera. Emilio muy amablemente me consiguió por agua de drenaje. Él me solicitó y fue... No sé a qué fondo se lo dieron. Pero fueron como 100 millones. Fue la primera parte. Y luego me tocó, con la familia DIN, hablar con Carlos, este... Y por la parte de Telmex, que son los que tienen postes. Y luego estaba Luque Ochoa, que estaba en la Comisión Federal de Electricidad. Que fue presidente del presión. Y amabilísimamente, Ricky me dijo nombre, con mucho gusto te apoyamos. Dijo, nosotros hacemos la instalación subterránea. No te la vamos a cobrar, pero no me van a regalar nada. O sea, entonces... La parte de ellos la hicieron a ellos igual Telmex. Entonces, pues... Básicamente a nosotros lo que costaba era la obra civil. Pero con el apoyo del CFE... Bueno, eso me llevó 10 años. O qué bueno que ya se empezó. Pero es lo que mucha gente no entiende. Que creen que de la noche a la mañana se hacen las cosas. A San Pedro le faltan muchísimos proyectos de largo plazo. Por supuesto, a cableos subterráneos uno. Me encantaría que se incluyera luego una morir. Además de las calzadas. Y por supuesto, más concelos. Y el casco. El casco tiene instalaciones de 70 años. Cada vez que hay rayos y pruenos y aguaceros, se me va la luz del casco. Bueno, pues hay que renovar todas las instalaciones. Y ahí, pues... Sefe dice, oye... Me ayudanme porque yo solo no te voy a renovar. Y los parques que ahorita... Los parques. Bueno, pues ahorita... Pues lo que batallé para sacar a Puma y a Vispones era cual. No era sacarlos por sacarlos. Era por mi obligación como gobierno de recuperar algo que le pertenece al municipio. Pero fíjate, desde tiempo atrás conseguí dos espacios para poderles decir... Oigan, los voy a cambiar un lugar y mucho mejor. Y, bueno, es una agresión muy fuerte de mucha gente. Que salvemos a Vispones. Pregúntales ahora. Cuando fui y inauguré el campo nuevo. Dicen, no, ¿qué voy a ir? No, que vaya, ingeniero. Que vaya, ahí voy. Hoy me hicieron una ovación. Y bueno, al final de cuentas era ganar, ganar. Pero muchas veces cuando hago más proyectos de largo plazo... Foto, pues trabajo de diez años. Y como ese, faltan muchos. Pero si tengo ahorita diez años trabajando en la interconexión. Para... Vamos a decir, todo Valle Oriente que tenga una salida. San Pedro es muy alargado. A mí me tocó hacer la de Santa Bárbara. Que me apoyó Rodrigo Medina. Y yo le dejé arrancado, que la terminó Miguel. La de María Cantú, que es confinante. Sí, sí, sí. La del Oriente. Ahora falta la del Oriente. Ok. Bueno, pues este... Son proyectos que ahorita yo estoy trabajando con el partido. Y a crear una visión, hombre, de largo plazo para San Pedro. Cosa que una visión independentista, pues no la tiene. Pero para hacer eso que acabas de mencionar ahorita, pues tú tendrías que ser alcalde otra vez una visión. Bueno, pues lo estoy considerando seriamente. Por favor, hay muchísima gente... Ya tengo ahorita... Yo te puedo decir casi cuatro quintas o más de cuatro quintas partes del padrón de San Pedro que me han pedido. Y lo tengo por escrito. Bueno, eso nunca lo había dicho. ¿Lo estás diciendo ahora por primera vez? Me están pidiendo que me lance y que me apoye. Pero es como el 85% del padrón del municipio. Y aún así, yo estoy sugiriéndole al partido, arrasaría en una interna, que debemos democratizarnos más, ser más incluyentes, con mayor participación de la sociedad. Entonces, hasta en mi caso, que súper ganaría una interna, estoy sugiriendo al partido que hagamos una pública, una abierta. Y que gane quien gane. Pero yo creo que cada vez tenemos que tener una visión de ciudadanizarnos más. Y eso es un poco para mí. ¿Esta administración actual de Miguel Treviño está viendo a largo plazo? ¿Cómo lo es? Pues es que, mira, no puedes entrar con una visión independentista a largo plazo porque vas a entrar por salida. O sea, ni siquiera tiene un instituto político. Yo sí lo tengo. Entonces, yo siento que todo este... Bueno, que es algo inusitado, ¿no? Que tengas un alcalde independiente, un gobernador independiente y por efectos prácticos, pues un presidente de México independiente. Digo, Morena, pues es un inusitado. Perdón. Entonces, este... Es como un péndulo. Yo creo que ha dado un golpe independentista y yo creo que ahora viene el péndulo regreso si le entendemos los partidos políticos. Digo, si no votaron por nosotros, si se fueron por independentistas, lo que les está a los partidos políticos, no va a ir claro para dónde vamos. Yo esto lo veo como una oportunidad de primero presentar un proyecto a largo plazo y luego, durante la siguiente administración, en caso de que me llegara a tocar y que me postule y gane, bueno, pues yo creo que me debería dedicar a cada vez convencer más a los sanpetrinos de cuál es esa visión de largo plazo y no andar pues improvisando, como digo, con mañaneras o... Todo el mundo tiene programas de un ratito. Ok. Pero si vas tres años y te vas, pues ¿qué visión puedes tener? Además, no hay nadie que te lo expanda. Porque por más buenas ganas no hay forma. ¿Qué te parece si la parte relacionada con ese presidente de México independiente, que consideremos de esa manera que ya se apartó de los partidos tradicionales, gobernador independiente y alcalde independiente? Nunca se va a hablar de la historia de México. Es inédito. Es inédito. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues las acciones hubo. Pero ahorita yo veo como la gran oportunidad de replantear al PAN, tanto para la gubernatura como para San Pedro. Y pues yo estoy empujando eso, no sé en qué va a acabar la historia, pero yo ya convencí al partido de que sí hagamos este plan de largo plazo y luego pues tratar que la siguiente alcaldía, en el caso que me ayudara a tocar, pues estaría dedicado a ciudadanizar ese proyecto. Y que ya los siguientes alcaldes casi todos se van en automático, no sé si es fulanito, perenganito, perenganito. Oye, a ver, el plan de gobierno que tenemos y en el cual estamos convencidos y todos queremos continuar, pues quién es la persona más comunicada para darle seguimiento. Eso es lo que debemos estar pensando. Y no andar inventando gente que se acercara de la noche a la mañana. Bueno, ¿qué te parece si retomamos el tema en otro de los lugares de tu rancho que tenemos aquí? ¿Te parece? No, claro que sí. Gracias. Mauricio, tu percepción del gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, la hegemonía de Morena, el control que está teniendo sobre prácticamente los tres poderes, ¿cómo lo ves tú en perspectiva a casi dos años de su gobierno? Mira, preocupante y por muchas razones. El mensaje de campaña de Andrés Manuel, yo siento que es enormemente diferente a lo que está hoy por hoy sucediendo. Por decirte, yo cada vez lo veo más intolerante, más en una posición de que no acepta críticas, todos tienen que apoyar, todos tienen que decir las cosas como él quiera. Y ahora, de verdad, siento que no sé quién se lo metió en la cabeza que la solución de México es Pemex y CFE. Y creo que son compañías de lo más ineficiente del mundo, cada una en su respectivo término, que le están prohibiendo a México el poder entrar a energías renovables mucho más económicas, por muchos tantos lo que cuesta a las otras. Y luego, con refinerías tan eficientes en el caso de Pemex, que pues hombre, están produciendo combustóleo que ya no se puede utilizar en el barco, que era lo que quedaba como mercado para México por su cantidad azufre. Y resulta que como eso es un producto que tiene Pemex por la mala calidad de refinación, pues ahora no lo están ensartando para producir electricidad. Pues todos los que hay alrededor de esas plantas de generación eléctrica, pues tienen contados sus días, o sea, son veneno puro. Y entonces yo la realidad no le entiendo cuál es su afán de priorizar temas absolutamente obsoletos, absolutamente fuera de cualquier estándar ecológico mundial, y absolutamente fuera de cualquier visión de rentabilidad o de producir algo que valga la pena para la economía o para mejorar la pobreza de este país. Entonces, yo no le veo congruencia en su discurso, para nada. Ok. Es un tema, para mí, muy elemental decir, pues dice unas cosas, pues ser congruente a las que haces. ¿Qué le espera México con esa tendencia de gobierno que tiene López Obrador? Pues mira, es muy preocupante, porque, por decirte, a México le cuesta arriba de 40 dólares en las explotaciones de petróleo no muy profundas la extracción de un barril. Si el precio llega a cero, o sea, pues nos cuesta 40 dólares sacar cada barril. Si producimos un millón y pico al día, pues estamos perdiendo 40 millones de dólares diarios. Nada más de la terquedad de sacar. Y luego, una cosa que para mí es absolutamente incomprensible, entiendo que la única refinería en el mundo que se está construyendo es Dos Bocas. O sea, no hay ningún país del mundo que esté construyendo refinerías. Y te voy a decir el peor absurdo, tío, porque es un tema que yo vivía hace muchos años, con Coral Petróleo, gente que intervino en ese proyecto que me pidió mi ayuda. Pero las refinerías están especializadas en el petróleo que les manda. Hay petróleos más pesados, más ligeros. Entonces, lo que tú haces, si tienes petróleo, es buscar una refinería que esté más o menos en la línea de lo que tú puedes refinar y que te dé el producto de lo que tú al finalmente deseas o buscas. Entonces, ahorita hay una capacidad excedente de refinación gigantesca en el mundo. Entonces, México lo que debería estar buscando es, oye, marginalmente, porque la inversión de la refinería ya está hecha por estas grandes compañías que además tienen muchos años. Oye, ¿cuánto me cobras por refinarme estos barriles? Entonces, en una refinería que tenga la capacidad para refinar el petróleo que le vas a mandar y los subproductos que tú quieras utilizar de esa refinación. Para nada lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo es posible que se embarque en un proyecto donde no hay petróleo, donde no sabemos qué subproductos ni nada? O sea, a mí se me hace una verdad locura. Y si me dijeras que, bueno, hay 100 refinerías en el mundo construyéndose y la única en el mundo es la de Andrés Manuel, pues algo ya no te checa. Y luego, si te vas a hacer fe, dices, oye, pues toda la energía que hay gente interesada en meterle miles de millones de dólares para hacerle una energía renovable a México, están viendo todos los métodos posibles para cancelar todos los proyectos. Pues yo no entiendo entonces cuál es su discurso. O sea, parece que es una traición a México más que un apoyo a México. Ok, una traición a México. Traición. Una traición a México. Hace unos momentos me dijiste que tú no eras político. Tú eres empresario, tú eres IP. ¿Cómo ves el rol de la empresa privada? La neta, Mauricio. ¿Cómo la ves en todo este escenario en donde la hegemonía del poder de López Obrador va creciendo? ¿Qué está haciendo la IP para fungir como contrapeso en estos momentos? Te tengo que decir varias cosas que puedan sonar contradictorias, pero espero poderme explicar. México siempre históricamente ha tenido absoluto control de los poderes partiendo de la presidencia de la República, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Yo por primera vez te diría, porque lo conozco a los senadores y de diputados, que la realidad es que Andrés Manuel sí les ha dado una oportunidad de decir, pues elegíles, no me estén preguntando a mí. O sea, yo les voy a mandar las incentivas, háganlas ustedes. Por eso te digo que te puede parecer contradictorio, porque hoy por hoy no tienen todo el control del Congreso. El gran riesgo para México va a ser 2021. Si Andrés Manuel se adueña, vamos a decir, del Poder Legislativo en su mayoría, pues entonces yo lo veo como un gran riesgo para este país. No lo veo ahorita, porque te digo si ha sido respetuoso. Pero ahora, contestando a tu pregunta, digo, ha sido tan respetuoso, te lo digo de muchos senadores y de la IP que platico con mucha gente, que la velocidad a la que van las iniciativas, la IP no tiene capacidad ni de análisis ni de propuesta. Entonces nos está atropellando. Pero eso es un problema de la IP, no es un problema de Andrés Manuel. Te digo una cosa como te digo la otra. Entonces, yo en las oportunidades que he tenido, yo le he dicho a gente de la IP, decir, oye, pues póngase las pilas, porque a la velocidad que hago este cuento, no es nada más ser reactivo. Si necesitas anticiparte, decir, bueno, a ver, pues si se va a presentar esta iniciativa entre dos, tres meses, oye, pues es una propuesta. Ahora, Andrés Manuel o el gobierno o las cámaras, en el plan que están, no te van a dar tiempo a ver a la IP cuando se le ocurre tomar una posición y poner una determinada postura. Yo creo que lo que está pasando es que van a tal velocidad que sobrepasó la capacidad de la infraestructura que tenía la IP, de análisis y de respuesta. Entonces, pues sí también es un problema porque ahora resulta que muchas iniciativas ni pasan por la presidencia. O sea, si un grupo legislativo ahí consigue, oye, para adelante y para adelante, entonces tienes el doble riesgo, que antes dices, bueno, pues antes era presidencial y tú tenías como IP presión de ir a decir al presidente, oye, a ver, esta iniciativa y queremos verla con más cuidado, y queremos analizarla despacito y vamos a hacer mesas de trabajo. Y en esa velocidad que trae la cuarta transformación y López Obrador, ¿dónde está Poncho Romo como elemento de contención para dar oportunidad precisamente a que la iniciativa privada analice? ¿Dónde está Poncho Romo en todo este escenario? Yo lo que veo de Poncho, porque yo lo conozco de toda la vida, yo el problema que veo con Poncho es que todo mundo lo agarra como diciendo, háblale a Poncho, pues sí, háblale tú y yo, pero si le quieren hablar a 20 mil y todos tienen problemas, todos quieren que se los haga a Poncho Romo, pues tampoco tiene capacidad Poncho de poder atender a cuanta materia económica, comercial, minera, industrial, te puedas imaginar, todos le quieren hablar a Poncho cuando tiene un problema, y lo ven como un, arréglame tú la bronca, que tampoco les puede arreglar él, porque como te digo, muchos temas son legislativos, hay gente que sin duda opera importantemente las cámaras, pero son operadores de gente, si quieres, afina en el Manuel, pero por eso te digo que tal vez suene contradictorio, pero yo sí te diría que yo no siento que estén mandando tanta línea en el Manuel, les ha dado un poco de juego, ese es el lío que traemos, que es el juego que no estaban acostumbrados antes a tenerlo, ahora traer un desgargante bruto porque ahora no saben a quién hablarle y con quién ponerse de acuerdo para modificar, cambiar o analizar una iniciativa, van hechos la fregada, para bien o para mal, no las estoy juzgando de que sean buenas o malas, te estoy simplemente comentando de la metodología que a estas velocidades la IPA no está acostumbrada, entonces andan muertos locos. Por eso los atropella la Cuarta Transformación. El último tema en este segmento, Mauricio, ¿qué tanto talento, qué tanta capacidad, qué tanta eficiencia está en el equipo ministerial de López Obrador? ¿El Ministerio del Poder Judicial? No, voy a ser más específico, a nivel de los secretarios, los ministros. Yo te diría que hay gente talentosa, educada, preparada, pero también te diría que como que Andrés Manuel no les hace tanto caso. Entonces, simplemente el hecho de las famosas mañaneras, pues hay muchas cosas que se le ocurren que son trascendentales para el futuro de México, la vida de este país, y ni siquiera se los había consultado. Entonces, no es gente que sea mensa, por una forma de expresar el contexto, pero tampoco los toma en cuenta y les hace caso. Entonces, ¿para qué quieres una gran cuerda si le vas a tomar su opinión? Yo eso también lo veo muy complicado, pero te digo, ¿de qué es gente preparada? Bueno, sí tiene gente preparada. Que les hagan caso, pues es lo que yo no le veo mucho sentido. Lo hemos visto con el coronavirus y los abrazos y besos y los malitos, pues igual, todos abrazos y besos. No, pues digo, no me acuerdo cómo le llamaba él. ¿No te acuerdas de esos apachamientos? Apachamiento. Ya no me quiero acordar de eso. No te voy a acordar. Pero esos conceptos de apachamiento, yo creo que son muy populistas. Y luego tienes la parte ahora financiera, que pues la realidad la están agarrando como una herramienta para ver quién quieres ir a fastidiar sin ningún juicio, sin ningún antecedente, sin nada. O sea, aparte de eso, ¿a qué le congeles todas las cuentas? Oye, pues antes, sí o no antes, constitucionalmente para poder congelar una cuenta tuya, a mí o a quien sea, pues tienes que tener primero un delito y luego pues una sentencia y luego que sea no favorable a ti para que te congelen. ¿Y ahora basta una presunción? Bueno, no más principalmente congelar porque se les antojó. Y lo están utilizando, que a mí no me gusta, porque es demasiado obvio, contra mucha gente que simplemente lo ves como una forma de presionar o de imponer un posicionamiento o de todos hagan lo que yo digo. Y eso yo tampoco me gusta. Yo veo a Andrés Manuel muy intolerante, pues con medios de comunicación. sea cual sea el medio, digo, pero porque hay mucha gente que conozco desde muchísimos años. Y tú me dijeras, bueno, que lo agarró contra un medio, que lo agarró contra otro. Lo agarró contra escritores, politólogos, quien te puedas imaginar, simplemente que lo critican, entonces los agarra en primera conservadores o cualquier cosa, ¿no? Eso tampoco me gusta, porque creo que cuando estás en esos puestos, si algo debes de poder entender, y digo, pues yo he tenido el servicio público muchos años, de que, bueno, pues no todo lo que es bien, no todo el mundo está de acuerdo contigo, y tienes que entender por qué te lo dicen y qué está atrás de eso. Y eso, pues creo que es un ingrediente muy importante, no en la palabra tal vez tolerante, sino decirte congruente y entender que estás en un puesto público y que no todo el mundo está de acuerdo con todas las cosas que digas huagas. Yo veo muy malas de los valores en ese sentido. Bien. No resisto la tentación de preguntarte esta otra cosa. ¿Tú qué les pedirías a los santones de la iniciativa privada en su cambio de actitud hacia lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué les dirías, aprovechando este foro que tenemos en este momento, en donde te van a ver, te van a escuchar, Mauricio? Pues mira, ya se los he dicho. O sea, yo creo que tendría que subir una barbaridad el presupuesto de, como te digo, tener una capacidad de respuesta a iniciativas y de propuestas a cambios de iniciativas. Como te digo, yo ahí sí siento que se les fue la pelota y andan, no saben qué hacer. Entonces, pero si me dices, ¿qué les preguntan? Ya se los he comentado a varios. ¿Qué les has dicho? Pues eso. Oigan, que no entienden que están regresados. No por Andrés Manuel. Porque el Congreso sí está funcionando. A Dios, gracias. Yo creo que ahorita sin iniciativas no es Andrés Manuel. Dios no quiera que mañana empiece a mandar a la iniciativa, va a ver el porrón que vamos a tener. Pero ahorita sin iniciativas no están vueltos locos, pues imagínate a la que empiece a mandar a las propias pues dónde vamos a acabar. Que Dios los haga reconfesados. Así es. Muy bien. Vamos a seguir con otro segmento. Gracias. A tus órdenes. Este es un lugar que yo creo que Medio México debe conocer y a través de este medio lo va a conocer. Yo te quiero preguntar algo relacionado con ese ámbito nacional en el que estamos imbuidos. Específicamente, Mauricio, tú como empresario, como político, ¿tú cómo ves a la administración de Andrés Manuel López Obrador en este momento, en el escenario económico en que estamos, la perspectiva? Tú como mexicano, ¿cómo ves al presidente de México en estos momentos? Mira, muchísimo más intolerante de lo que yo hubiera imaginado que iba a ser. Y además, muy testarudo, para mí sería una palabra, en proyectos que para mí son fallidos, en el caso de que estás en una refinería que no hay ninguna en el mundo, o una compañía como CFE que está consumiendo un combustóleo con unos contenidos de azúfer que son de peligro de muerte para los lugares donde están esas plantas operando. Y que le esté dando preferencia a esos temas, a energías renovables o energías que al final de cuentas son muchísimo más baratas, pues yo probablemente no lo entiendo. Yo te lo digo así, tal cual. Puedo decir cosas a favor, pero sí sé que yo he sido respetuoso del Poder Legislativo, no estoy tan seguro ahorita del judicial, pero sí tengo temor de que si esto se le diera más para el año que entran las elecciones federales, a mí para mí sí es un tema de preocupación, sobre todo por lo que te digo, que una persona que no acepta la crítica, que no acepta opiniones, que está muy como un teninto alejante con los medios de comunicación, para mí un presidente de México no debería estar en la posición así. Entonces, ¿qué futuro le ves a México ante una situación como la que acabas tú de describir? Pero vamos a ubicarnos, vamos a decir la neta, empresario y político. Te doy una muy sencilla. Yo no creo en las mañaneras. O sea, yo creo que si a este país algo le falta son planes de gobierno que deben hacer institutos políticos y no gente independiente. Para mí, pues digo, Morena es una cosa medio... Casi puedes decir que Andrés Manuel es un presidente de México independiente. Y te lo digo porque el gobernador de Nuevo León es independiente y el alcalde donde yo vivo es independiente. Entonces, yo creo que esto fue un péndulo de un hartazgo de institutos políticos. Pero creo que lo que tenemos que ver como un reto de plantear a México soluciones de largo plazo a través de los institutos políticos, primero. Y segundo, que seamos más ciudadanizados. O sea, que tomamos más en cuenta la población, aún para elegir a nuestros candidatos del pan o de cualquier partido. O sea, ya no es nomás un crepúsculo de un partido del otro los que lo van a elegir. Que lo digamos entre todos los mexicanos, entre los del Estado, entre los del municipio. Yo creo que si no vamos para allá, este país va a ser un caos. O sea, no vamos a tener institutos políticos. Van a acabar acabando enterrando al PRI y al PAN y a todo lo que te puedas imaginar. Pero ojalá y los que están con capacidad de tomar estas decisiones vean esto como una oportunidad y no como un fracaso que nos ha cargado patas de cabra en los últimos comisos electorales. Ok. Ahora, Mauricio, tú has sido alcalde del que otrora era el municipio modelo a nivel nacional. En seguridad, era referente en servicios públicos. En todo. En todo. O sea, vamos a pensar que ese municipio en estos momentos está en manos de un independiente, como tú me lo acabas de mencionar, con el agravante de que hay un gobernador también independiente y con el agravante también de que a nivel nacional hay un presidente que aparece que también es independiente. Entonces, pero tú traes ahí una responsabilidad de tipo social. Traes un prurito que de alguna manera a mí me gustaría que nos comentaras ahora. ¿Qué vas a hacer por el municipio en el universo más cercano a ti? Mira, yo creo que son dos o tres temas relacionados. Uno es, yo se lo propuse al partido, que es socializar o ciudadanizar las candidaturas. O sea, que el candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro lo elijamos entre los sanpetrinos y no nada más entre los panistas. Yo te comenté que ya tengo como el 85% del padrón de San Pedro que me ha mandado cartas pidiendo que me registre como candidato y por supuesto que me apoyen. Entonces, no es un dato de, yo te diré de sentarte en una silla, es de qué vas a hacer. Entonces, yo creo que si algo le falta a San Pedro, al Estado y a México, son planes de gobierno y no improvisaciones. Entonces, por eso digo, a mí francamente me cae muy gordo las mañaneras como concepto. Porque si tuvieras un proyecto de 10, 15, 20 años para México, pues es lo que necesitamos aterrizar y que todos los mexicanos estén convencidos del rumbo. Y no andar viendo que se le ocurrió la noche anterior al señor que se me echaba una mañanera. No, eso para mí se me hace inconcebible. Entonces, en el caso de San Pedro yo le estoy proponiendo al partido hacer un proyecto de 15 años y que en automático vayan los alcaldes. No, no es si fulanito, permerito, sultanito, es el proyecto. Y obviamente la próxima administración, si me tocara el honor de llegar a hacer tal y si me acabo lanzando, que estoy seriamente analizándolo, sería para aprovechar esos tres años para este proyecto de gobierno que estamos ahorita ya trabajando en él con Mauricio Fara, que es el presidente del partido de San Pedro, de que este proyecto de largo plazo lo ciudadanicemos. Entonces, si me tocara a mí la alcaldía y acabo registrado y ganando, voy a dejar los tres años a hacer eso, a ciudadanizar. Hay proyectos de movilidad que no tiene San Pedro. Hay proyectos de interconexiones con Monterrey, por cierto, en todo el oriente del municipio. Hay proyectos de procesos judiciales del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, el alcalde actual lo eliminó. Yo me llevé diez años para hacerlo. Y hay muchos otros proyectos que la realidad, por ese teorito, se están haciendo algunos de bajar el cableado en las calzadas. Yo trabajé diez años en esos proyectos. Entonces, tú tienes que pensar que no es lo que vas a hacer tus tres años de alcalde. Son proyectos que debes de verlos con una ciudadanización y una conciencia de largo plazo y de ejecución. Yo creo que ese es el gran reto del partido. Oye, Mauricio, Ricardo Anaya ha vuelto a la palestra. Ha estado siempre detrás de Marco Cortés como presidente del partido. Digo, tú y yo lo sabemos y mucha gente también lo sabe. Pero ya Ricardo Anaya ya está saliendo otra vez públicamente y tal. Fíjate que alguien del partido a nivel nacional, del que tú formas parte, tuvo la ocurrencia de llamarme por teléfono para decirme, oye, tú que estás ahí en San Pedro, deberías de preguntarle, Mauricio, voy a decirlo tal cual. ¿Qué chingados está esperando para lanzarse por la gubernatura, güey? Si todo el mundo lo va a apoyar. Y yo te lo pregunto quitándole esas palabras, ¿ok? Mira, yo creo que hay varias cosas que tienes que considerar. A mí me tocó trabajar en un modelo en San Pedro, en las actualidades que me tocó subir. Una probabilidad de los impuestos que don Víctor Gómez, que estaba con Jorge Trevino y me decía, ¿qué tal no? El tesorero. Y vas a entuplicarlos. Pues mira, en mi última elección no perdí ni una casilla. Y soy el que ha subido los perdiales. La gente... Es el problema político mexicano. Porque le hemos pasado... ¿Cómo tiene el costo político a los funcionarios? No debería ser así. Debería ser en automático. En Estados Unidos hace una compra-venta y ese valor es el que se registra en catástrofe. Y aquí no. Aquí hay un costo político de lo que propone el alcalde y luego el Congreso. Entonces, esto es un desgaste terrible porque tenemos quebrado a México. Hay más de 250 mil millones de pesos que no se cobran en impuestos municipales. Porque no quieren costo político a los alcaldes. Porque están pensando en ser senadores y gobernadores. Porque sea gobernador, diputado, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el modelo mexicano. Hacerlo, yo te diría, más maduro y realista, ¿no? O sea, yo le digo, a ver, ¿cuál es mi bronca? Yo soy el que ha subido los impuestos de San Pedro. Y en la última elección no perdieron la casilla. Entonces, yo no tengo un costo político. Y lo hice porque creía en lo que estaba haciendo. Bueno, ahorita tiene 2,400... No sé, nadie sabe. Ahorita tiene 2,400 millones de pesos San Pedro en caja. En caja. Y yo lo dejé con cero deuda. ¿Pero cuánto le dejaste en la tesorería? Un mil millones. Un mil millones. ¿Y qué ha hecho Miguel Treño con esa lana? No sé. Eso habrá que preguntar a mí. A lo mejor sí sabes. No, tampoco lo que no sé. Porque yo siento que no han concluido las obras. Entonces, cuando no concluís una obra, pues no sabes cuánto costó. Ok. Eso es serio. O sea, hay muchísimas cosas. Es la neta, Cami, la verdad. Eso que estoy diciendo. Pero cuando terminen las obras, no sabemos cuánto le costó. Ese es el punto. No sabemos cuánto le costó. Pero ahorita, pues no sabemos porque no nos va a terminar. Entonces, pues es muy aventurado decirte cuánto le va a acabar costando cualquiera de las obras que está ahorita impulsando. Lo que sí te digo es que muchas de estas obras, pues aunque las veas de contemporáneas, la realidad tiene muchos años trabajando. O sea, ¿tú las empezaste? Sí. El cagoso traje, por supuesto. De los parques, pues el parque central. Sí. Cuando el Puma ya dispone, pues todo el mundo sabe que yo lo hice. Ok. Además, el nombre del parque central se lo puse yo. Ajá. El arquitecto Mario Shendon, pues yo creo que lo traje. En fin, no es de medallas, hombre. Es de poder sacar las cosas adelante. Sí. Y al final de cuentas, avanzar en los temas que le competen y le interesan a los sanpetrinos. Sí. Ese es el tema. No estar inventando cosas. Por eso te digo que yo creo que lo vital ahorita es hacer un proyecto en largo plazo y que lo compren los sanpetrinos. Y entonces sí, pues yo veo muy difícil que pueda ganar la independencia. Que pueda ganar. Oye, si Miguel tiene tanta lana en la tesorería, ¿cómo explicarnos que haya pedido 400 millones de pesos? Yo no lo entiendo. ¿Eh? Yo no lo entiendo. ¿Eh? Porque el dinero está en la tesorería. Sí. Entonces... Yo no sé, pero... Mira, yo cuando fui alcalde hace 30 años, la primera vez y la última, yo dejé a San Pedro con cero dedos, y eso también lo veo. Es como algo que les legas al municipio. Sí, 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 sí. Pues todo el mundo quería vivir en San Pedro. Entonces, pues hubo una plusvalía enorme en bienes raíces y eso te lleva al impuesto sobre adquisición de inmuebles, que pues a Pedro cobra casi 500 millones al año. Sí. Pero San Pedro tiene mucho dinero. Entonces dices, si de pedir dinero se trata, no, pues puedes pedir miles de millones. Pero yo no lo veo, cualquier alcalde lo podría hacer. Pero yo creo que el tenerlo sano, con las mejores calificaciones financieras, con una credibilidad de una administración pues enormemente responsable y consciente de que no es que puedas pedir. Es decir, hombre, hay muchísimo dinero para que todavía quisieras uno adicionales. Oye, Mauricio, ¿pero a poco esa credibilidad de San Pedro la tiene todavía? Pues eso habrá que preguntárselo a los sanpetrinos, ¿no? Pero tú, tú como sanpetrino, ¿tú cómo sientes eso? Mira, yo te voy a decir el problema que tengo, que es muy sencillo. A mí se me hace muy incómodo hablar de Miguel porque es, te das de cuenta, como que si le echas flores, y le echas, pues amargado porque le ganó al panel. Entonces, a mí no me gustan esas posturas personalizadas. Está bien, está bien. A mí me encantan las institucionales. Entonces, yo sí te digo una cosa. San Pedro, a los sanpetrinos no les falta más que algunos meses para volver a votar. Y ellos tomarán una decisión, si lo que ha hecho o no ha hecho Miguel, para bien o para mal, pues cómo lo consideran y cómo lo valoran. Y eso, te aseguro que va a haber un competente, una competencia del partido, del PAN, sea yo o sea otro. Y yo creo que ahí es donde vas a ver la rendición de cuentas y lo que hizo Miguel. Ok. Y cuidando las formas y sin el mínimo, la mínima intención de comprometer lo que estás diciendo en esta ocasión, en un lugar tan bonito como este, ¿quieres ser alcalde a través de San Pedro, sí o no? Pues fíjate que definitivamente, seriamente lo estoy considerando por dos, tres razones. A ver. Una, porque hay proyectos que se me acaban en tinta, ¿no? El tribunal, la interconexión con Monterrey, proyectos que, bueno, Miguel Osparón. Este, dos, porque yo creo que San Pedro es un municipio tan maduro cívicamente, que puedes, como a mí me tocó en la elección pasada, el Boroncón ganó 100% de las casillas. Y yo también. Entonces, fue un voto 100% diferenciado que nunca se vea en México. Entonces, es un municipio muy raro. Tercero, pues hay largo. Y cuarto, yo creo que con ese deseo de participación, la gente estaría encantada de poder comprar un proyecto, ver lo que lo hagamos entre todos. Y quinto, te voy a decir una cosa para mí importantísima. Hay montonales de ciudadanos que están dispuestos a trabajar por el municipio gratuitamente, como servicio social. Y sexto, yo creo que tenemos que irnos a una visión de más ciudadanos y menos gobierno. O sea, yo creo que hay que hacer institutos como el Museo de la Menara, que es el Instituto Público descentralizado. Pero yo creo que lo puedes hacer en muchas áreas. Entonces, con esa, ¿qué te diré? No nomás amabilidad, sino generosidad de los sanpetrinos. Yo creo que tenemos que irnos a una visión de ver cómo diseñamos un gobierno con muchísima mayor participación ciudadana. Y muchísima menos intervención de un gobierno municipal. Y eso que lo que te va a permitir es que precisamente esos planes de largo plazo sí se puedan hacer y se puedan continuar porque vamos a tener un modelo ciudadanizado. Muy bien, perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por habernos recibido en la Anacahuita. Insisto, este es un rancho de clase mundial. Es un ranchazo. Te felicito y te deseamos lo mejor en todos tus planes, cualesquiera que sean. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.